Bienvenidos mis seres felinas a Nora, un juego que es de estos gratuitos, hay una especie como de editorial o por así decirlo que está sacando juegos gratis y pues Nora es uno de ellos que... vale, pues eso, puedo jugar con mando, eso es buena señal, me gusta el bichito, me recuerda a Ori, mogollón, así que vamos a darle. Vale, es de plataformas, es corto, pero a ver qué nos puede contar. Vale. ¿Somos un experimento o quizás somos el hijo de... el experimento de... o sea, ¿cómo decirlo? ¿Un hijo experimentado o algo como estilo? Vale, esto es el Dase. Tengo doble salto. ¡Hostia! Vale, no tengo doble salto o algo como estilo. Vale, 18... me gusta esto, eh. Me gusta el diseño del bicho, tío. Que anda un poco raro. Debería andar un poco más normal. Y, ey, ¿cuántas veces se puede hacer el Dase? ¡Hostia, qué grande es el lugar! ¡Eh, eh, eh! Mira. ¡Te ha cuadrado el bicho! ¡Te ha cuadrado! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cinematica ha sido eso? ¡Está cuadrado! Vamos a ver. Vale. Vale. Eh, mira, hay más como yo ahí atrás. Vamos a coger todos los checkpoints. ¡Oh! Ya veréis cómo empezaré a morir. Tengo que pasar por cuatro zonas y ya he pasado por una. ¿En serio? Vale, ¿veis cómo voy a morir? Vale, me han dicho que eso es el Dase, supongo. Supongo, ¿eh? ¡Ay, mierda! Que puedo saltar, se me olvida. ¡Ja, ja! Un baje, ¿eh? ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Y ahora qué? Chepo. ¿Pero qué pasa? Me muero. Entonces, ahí hay que hacer algo, claramente. ¡Ah, amigo! ¡Mierda! Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Me estoy como concentrando un poco. ¡Ja! Vale, que hay que calcular, ¿eh? ¡Ay, mierda! Hay que calcular, ¿eh? ¡Qué susto! Me va a sonar el móvil, sí. Vale. ¡Uf! Vale. Quería hacer la trampa, tramposa. ¡Uf! Ya la cambia, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Jijijiji! Vale, quieto, bravo. Se me está... ...yendo el sonido por aquí. Ahora. ¡Hostia, la luz del sol, chaval! ¡Qué putada! ¿Y ahora? Eso es una putada. ¡Pum, pum! No sé qué pone ahí. What you, hanks. Me gusta, tío. Es boxador, es un box... Bueno, es yo, es yo. ¿Queda una zona? No puede ser. ¿Habrá boss en el juego? Hay verdad que no se puede doble el salto. Pero sí que tengo... No me sé qué botón es. Este. Es como parar el tiempo, ¿eh? Yo no lo necesito porque soy un pro de la vida. Y hay otro bicho ahí, ¿eh? ¡Ay, mierda! Quería darle a la X. Bueno, a la X. Al salto. Eso es. Y he tocado. Si va rápido, como que suelo más. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Algunos dirían que esto con... Con mando... O sea, con teclado sería mejor. ¡Eh! El diseño abajo, tío. Como mola, ¿no? Mira, mira. Mira el diseño abajo. Para arriba o para abajo. O sea, para arriba y para abajo. ¿Y ahora? Ah, vale. Buah, menos mal. Pero yo hubiera puesto que... Te mueres ya directamente. No cuenta eso. Vaya muerte más tonta ahora mía. Ya está. Un pro de la vida. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cojones? Es eso, chaval. ¿Me muero? No, pero casi. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué tramposo! No lo había visto lo de arriba. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Yay! ¡Ay! ¡Que voy muy rápido, eh! Tengo que tener cuidado. ¡Con el dash! ¡El dash! Cuarta zona. ¿No? Cuarta zona. Y llevamos... Dos minutos catorce segundos. Eh, tío. Me molan mucho los diseños. ¿Os imagináis que hagan un juego... Con distintas mecánicas. Usando todos los bichos que salgan aquí. ¡Epa! ¡Hostia, eh! ¡Buah! Ese salto... Ese salto va a joder, mogollón, eh. ¡Ay! Podría haberlo hecho un dash. ¡Buah! Hay que tener cuidado con este salto, eh. No. Hay que tener... A ver cómo hago ese dash. Hay que saber usar ese dash. Este va a ser... Este es el lado complication. Este es el lado complication. ¡Ay! ¡No puede usar dash! Joder, lo hubiera dado para adelante todo el rato. Salte de más. ¡Ah! ¡Buah! ¡Qué complicado va a ser esto! El último es la complicada. ¿Por qué? ¡No! Tenía para adelante. Esto va a ser lo último. Es que no creo ni que sea tan largo esto. Ni, 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 ni va a ser... Ni va a ser tan largo. ¿No te digo yo? No he usado ni lo del tiempo, eh. ¡Hostia! ¡Cuidado! Esto es para subir arriba, seguro. ¡Sí! ¡Buah! ¿Cómo? ¡Buah! Esto va a molar. Esto va a molar. Eso es un poco injusto. ¡No! ¡Corre! ¡Animation y todo, eh! Bueno. ¡Animación muy cortita, pero... O sea, he salido de la superficie, eh. He durado... 7 minutos con 36 segundos. Y no sé qué significará lo otro. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Click to... Le doy ahí para... Eh, decirme que los diseños esos... Esos bichos no están molas. O sea, me haces... Me haces un juego con cada bicho usando un concepto tontillo. En plan, como este, plataformas. En otro, yo que sé, utilice otra cosa. Otro tipo de plataformas. Pero molaría, ¿no? O sea, a ver... Me ha gustado. Es sencillo. Pero es gratis, ¿vale? Es corto. Es para ver cuánto más rompes tu meta de ser más rápido. Lo único es eso. Que no salen los bichos. No salen más que el protagonista. Que parece Ori. Parece Ori. Literalmente es Ori. Me ha gustado, me ha gustado. No, nada. Un juego... Y sobre todo el diseño, tío. La... No sé. Parece de portada. O sea, literal. Me mola. Ya lo voy a dar así. Y lo tengo cazado. A mí me ha gustado. No sé vosotros. Pero... Es corto. Simplemente la rejugabilidad es... Quiero hacerlo más rápido. Lo subo a YouTube. Y soy un speedrunner de Nora. O soy un speedrunner de Nora, gente. Poco más que decir. Esto es Nora. Y espero que os haya gustado. Adiós. Abajo el link para que podáis descargarlo. Y a ver si lo hacéis más rápido que yo. ¡Suscríbete al canal!